Eso tiene una creatividad sensacional. ¿Por qué? Y ellos lo explican. Porque la gente necesita tocar, necesita ver. Pero ¿por qué hablar solamente de la Iglesia Universal? La religión popular de este país construye altares, adora imágenes, vírgenes, santos, que la gente pueda ver, que la gente pueda tocar. La verdad que, con todo el respeto que me merecen, ¿no? Pero no leen Éxodo capítulo 20. Porque es muy fácil caer en la idolatría. Y cuando uno habla que solamente la fe es creer en lo que no se ve, uno se encuentra como que es más fácil creer en lo que se ve. Entonces, ¿ustedes han ido por las rutas de la Argentina y vieron altares del Cauchito Gil por todos lados? Esa gente tiene una buena intención, esa gente tiene una tremenda necesidad y la objetiviza en algo que pueda ver y tocar. No le alcanza a Dios, pero Dios no lo ve. Pero nosotros creemos que Dios está aquí en esta noche, ¿cierto? No lo vemos. Y ni siquiera a veces lo sentimos, pero Dios está aquí. ¿Por qué? Porque Él dijo en su palabra, Mateo 20.20, Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en Deuteronomio 31.6 dice, Porque contigo marcha el Señor, tu Dios, y Él no dejará ni te desamparará. Y el último punto de estos pensamientos es, la idolatría es una peligrosa tentación para los cristianos de este siglo, porque las circunstancias son similares a las que encontramos en este pasaje. Moisés vino de parte de Dios, le dio la enseñanza al pueblo, Dios se lo llevó a la montaña, y en ese momento el pueblo volvió a la idolatría. Jesús vino, nos dio sus enseñanzas, el Señor se lo llevó. Y muchas veces los cristianos estamos volviendo a ser idólatras. Fíjense el versículo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué nos puede haber sucedido. Querían un Dios cómodo, un Dios manipulable, un Dios a su medida, un Dios que respondiera a su necesidad. Dios reacciona y dice, este pueblo es de dura serviz, déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir, pero de ti haré una gran nación. Dios se enoja porque ve el egocentrismo del pueblo. Ellos querían un Dios, dice, al que pongamos adelante. Es decir, un Dios que lo ponemos adelante o lo ponemos de atrás, lo ponemos arriba, lo ponemos abajo, lo escondemos, lo vestimos, lo llevamos para acá, lo manejamos nosotros. Nosotros queremos un Dios de ese tipo, queremos un Dios que podamos adorar cuando se nos ocurra, no cuando Él quiera. Un Dios que no produzca ningún gasto, ni me presente ninguna demanda. Mientras preparaba esto, leí de una iglesia en los Estados Unidos, en Pensacola, que puso un anuncio, dice, venga a nuestra iglesia, el mensaje, no, la reunión dura 30 minutos solamente. Todo rápido, fast food. Esto es bueno recordar que ser cristiano no es algo fácil. El 70% de los cristianos en el día de hoy vive en un contexto de sufrimiento y persecución. Nosotros somos privilegiados. Vivimos en un país donde hay total libertad y podemos vivir la vida cristiana sin tener ningún, ni asomo de persecución o de sufrimiento. Pero no siempre ser cristiano es algo placentero. Hay muchas veces, hay momentos para sufrir. La persecución que podemos sufrir es la burla de los amigos, el desprestigio, la sorna. Pero es nada comparada con lo que viven nuestros hermanos en algunos países del mundo donde, si confiesan que son cristianos, van a la cárcel. Si pensás que la fe cristiana es algo confortable, conveniente, que vos podés controlar, entonces Dios tendría que ir a pedirle perdón a todos los mártires que murieron por su causa en el pasado. El autor Moreland, esta historia le va a gustar, seguramente la conoce Richard, dice que estaba tratando de hablarles a los estudiantes de una universidad. pero los estudiantes le dijeron, bueno, pero nosotros, mire, nosotros creemos esto, lo que es verdad para usted, está bien, es verdad para usted. Lo que es verdad para nosotros, es verdad para nosotros. Y la otra cosa que queremos decirle, no queremos que nadie venga a imponernos su manera de pensar a nosotros. Este cristiano, dice, bueno, está muy bien. Y entonces terminó la conversación y se retiraba del salón donde estaba dialogando con estos estudiantes universitarios y ellos tenían un equipo de música, un estéreo ahí. Y agarró el profesor y se lo llevó. Lo agarró, lo desenchufó, se lo llevó. Entonces los estudiantes dicen, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Digo, me estoy llevando el equipo de música. Dice, pero usted no puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacerlo? Ustedes no me querrán forzar a mí a creer que esto que estoy haciendo está mal. Ustedes dijeron que todo es relativo. Ustedes no me pueden imponer a mí la idea de que robarles el equipo de música está mal. Porque esa es la verdad para ustedes. Pero no es la verdad para mí. Lo que pasa es que ustedes son relativos en toda cosa que les guste a ustedes. Pero cuando les toca uno el equipo de música se vuelven en absolutos. ¿No es cierto? Dice la historia que los estudiantes honestos reflexionaron y dijeron, es cierto, somos relativos cuando nos conviene, pero cuando nos tocan el equipo de música, no. La historia termina diciendo que se abrieron a discutir el tema del Evangelio. Hay personas que desean una fe que solo requiera una hora a la semana. Mire, a mí me gustaría ir a una iglesia una hora sola, ¿no? Pucha, esta dura como dos horas el culto. ¿Habrá una en el barrio de una hora solamente? Una fe que no signifique nada, que no me toquen el bolsillo, que no me pidan plata, que yo no tenga nada que comprometer de mis posesiones, de mis riquezas. El Dios de esa gente es el dinero. Si hacen una estatua, hagan una estatua, un cocodrilo. Otros quieren una fe que no requiera cambiar nada el estilo de vida. Entonces, viene y dice, yo quiero ser cristiano, pero no quiero cambiar mi manera de vivir. Un Dios a tu medida, un Dios que se acomode a lo que vos sos. Un Dios tan chiquitito que no vale la pena ni siquiera seguirlo. Porque la verdad, para tener un Dios minúsculo, no vale la pena ni siquiera que hablemos de él. Y está la religión de un Dios que responda a lo que yo necesito. Todo el tiempo estamos escuchando, por favor, oren por mí, por favor, necesito esto, necesito esto. Cuando reciben lo que necesitan, o Dios les contesta, se olviden de Dios, porque lo que en realidad quieren, no es un Dios que les dirija a la vida, que les dé propósito a la vida, un Dios que sea Dios en mayúscula, quieren un Dios chiquitito para manipularlo, usarlo y descartarlo. Dios se enojó por este acto de egocentrismo del pueblo. Escuchen, las iglesias están llenas de gente así. Un Dios al que pueda ir a la iglesia si no llueve mucho y si no es un buen día. Y hoy fue un buen día, domingo. Y entonces, hay muchos hermanos que no vinieron, porque aprovecharon el día del Señor para ir a pasear. Entonces, nosotros los pastores estamos viendo que esté nublado, pero que no llueva mucho para que la gente venga. ¿Qué clase de Dios es ese? Al que servimos, al que adoramos, cuando la agenda nos lo permite. Si ese Dios, vos crees en ese Dios, no vale la pena que le dediques nada, ni un minuto. Es un Dios chiquitito, no es Dios. Porque Dios es Dios o no es nada. Por último, Dios se enojó porque el acto de idolatría este produjo la consecuencia de la idolatría es la inmoralidad. Y dice que se armó una fiesta allí. La traducción dice que simplemente es bailar, no es que yo no. el origen, la idea es un bacanal, un tiempo de liberación sexual como resultado de la idolatría. La idolatría siempre lleva otros pecados conectados. Miren cómo termina. Jeremías 7, 9 y 10. Hurtan, matan, adulteran, juran falsamente, les queman incienso a Baal y siguen a Dioses extraños que nunca antes conocieron. Escuche esto. ¿Acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa donde se invoca mi nombre para decir que están en libertad de seguir haciendo todas estas cosas repugnantes? Jeremías está hablando de gente que se toma a la ligera las cosas de Dios. Jeremías está hablando de gente que vive toda la semana como quiere y viene el domingo pone cara de santo, se conecta a la aureola de santo, pone así gloria, aleluya, levanta las manos pero durante la semana hace lo que quiere, vive como quiere. Eso es idolatría. Porque Dios no es el primero en nuestra vida entonces nosotros somos idólatras y en esta noche quizá más de uno tenga que pedirle perdón al Señor. Hermanos, un mensaje seguramente un poco más duro de lo habitual pero que es necesario cada tanto recordar ser cristiano no es un juego, ser cristiano no es el miembro de un club, ser cristiano no es un movimiento social de buenas obras y de portarnos y de portarnos Ser cristiano es una decisión radical de ponerlo a Dios en el primer lugar. Escuchen, hay mucha gente que escucha este mensaje y dice yo no quiero ser esa clase de persona y Dios respeta ese libre albedrío. ¿Se acuerdan cuando fue y habló con el joven rico, un tipo interesado en las cosas espirituales? Se acerca a este joven que tenía mucha plata y evidentemente era un hombre muy popular y le dice Señor, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? tenía una inquietud espiritual en su corazón y Dios el Señor le dice bueno deja al Dios que tenés y seguime ¿se acuerdan que le dijo vos sos rico vendé todo lo que tenés dáselo a los pobres y seguime a mí y este hombre ser cristiano es demasiado costoso no estoy dispuesto a pagar el precio dice que se fue esto lo vamos a experimentar todo el tiempo hay gente que no quiere pagar el precio de ser cristiano y el libro albedrío Dios se lo dio al ser humano pero si viniste en esta noche aquí cualquiera sea la razón por la que estás aquí Dios te está dando la oportunidad te está diciendo tengo un plan para tu vida morí por vos en la cruz para perdonarte los pecados si estás dispuesto a arrepentirte yo estoy dispuesto a perdonarte y darte una nueva vida esa vida va a significar que abandones tu vieja vida y vivas la nueva vida que hay en Cristo un cambio lo que se llama conversión nacer de nuevo un cambio si no hay un cambio no hay vida nueva no es venir a la iglesia solamente es poner a Dios en el primer lugar y poner a Dios en el primer lugar es reconocer que Jesucristo murió por mí en la cruz y recibirlo como mi salvador tengamos cuidado hermano porque esta cultura que nos rodea es muy sutil y nos atrapa con sus tentaciones no es muy difícil caer en la idolatría del celular de la computadora del cine de la televisión es atrapante subyugante entretenido placentero no digo que nada de eso sea bueno ni malo en particular digo tenés cuidado porque la idolatría también se mete dentro de la iglesia de Jesucristo inclinamos nuestro rostro seguir a Cristo no es barato no es fácil pero aquellos que se animan a seguirle que se arriesgan a seguirle Dios le promete que va a estar con ellos todos los días y que al final vamos a vivir eternamente con él si vos sentiste en esta noche que Dios te habló y hay algo en tu vida que se está convirtiendo en un Dios algo que te atrapa algo que te domina la mente los sentimientos los deseos la voluntad y vos sos un cristiano es un buen momento para pedirle perdón al Señor y decirle Señor reconojo que esto se me está convirtiendo en un ídolo renuncio a eso Señor y vuelvo a ponerte a vos en el primer lugar de mi vida si hay alguna persona que nunca escuchó el mensaje le queremos decir que este Dios que se enoja por nuestra idolatría es el mismo que dio a su hijo para que muriera por nosotros en la cruz porque Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar de que somos pecadores Cristo murió por nosotros bendito sea el nombre del Señor Padre te damos gracias por tu palabra en esta noche y yo te pido que el Espíritu Santo siga trabajando en la mente y en el corazón de todos nosotros que haga la obra que solo el Espíritu puede hacer que nos perturbe que nos moleste que nos señale el error el defecto la falla y nos motive al cambio y si hay personas que no te conocen como Salvador que comiencen a pensar en esta noche de aceptarte como Señor Salvador dueño Rey Dios grande poderoso un Dios que sí vale la pena seguir en el nombre del Señor Jesús Amén ponemos de pie y cantamos al Padre Hijo Redentor y Espíritu Consolado al Trino Dios unidad la iglesia dice Glor Eterno tributa Amén Amén que traigan a sus madres vamos a vivir el día de la familia que tenga una buena semana gracias gracias